Siendo parte de la Comisión Municipal o bien por medio de un convenio con la Municipalidad, la Asociación de Caballistas del Sur tiene cuatro años de organizar la Expo Pérez Celedón. Sin embargo, hace dos meses se reunieron con los regidores para hablar del tema, pero en ese momento no se llegó a ningún acuerdo y más bien los concejales optaron por sacar la organización a remate. De acuerdo con Hugo Ceciliano, presidente de Acasur, hay poco tiempo para que se realice un proceso de remate y que la Expo se realice a principios del próximo año. Sí, en una ocasión nos reunimos, no llegamos a ningún acuerdo, ellos se fueron por la línea de remate, la línea de remate, en mi conocimiento, en mis cuatro años a cargo de la Expo, ya viví eso y es muy complicada, lleva un montón de trabas, cuando empezás con un remate tienes que hacer hasta tres, los chinameros se ponen de acuerdo porque la ley de remate dice que tiene que rebajar hasta un 25% entre remate y remate, hay que publicarlo en la Gaceta y los tiempos no dan, jamás, en este momento no dan los tiempos. Como la Expo es ganadera, requiere los permisos de azotécnica para que se organice, por ello fue que Acasur apartó del 2 al 13 de marzo para evitar algún problema, sin embargo, si ellos no están al frente de la organización, están dispuestos a hacer esta fecha para la organización que el Consejo designe. Por recomendación de los mismos chinameros y mucha gente del pueblo, para alejarla un poquito de la chacla, no significa que Acasur se está veñando de la fecha, nosotros estamos dispuestos a ceder esa fecha al que el Consejo Municipal se la dé, yo creo que así es un poquito que hablemos de la importancia de la Expo, ya lo digo, en mis cuatro años ahí me he dado cuenta de que es un evento que atrae mucho turismo, que la industria del cantón, que el comercio, que las orquídeas, que los artesanos y el ato ganadero del cantón se ve muy beneficiado. Es muy importante que el Consejo Municipal y que don Jeffrey, el alcalde, tomen cartas en el asunto para que sí haiga Expo, yo considero que este cantón sería muy perjudicado si se deja hacer la Expo. En Acasur afirman que están dispuestos a asumir la Expo 2017, eso sí, si los regidores toman una decisión en este mes, debido al poco tiempo para la organización de todas las actividades. Yo diría que si toma una decisión a corto plazo sí, pero ya si extiende mucho el plazo no, porque sería... ¿Cuánto sería ese plazo, don Hugo? Si en este mes no toma una decisión, yo creo que Acasur no entraría en esa, en este mes de noviembre, y aún así estamos arriesgando mucho, ¿verdad?, porque como le decía, antes ya nos pasó que nos nombraban última hora y que hemos lidiado con la contratación de todo, la logística del evento, que es el evento más grande de la zona sur en realidad, podemos decirlo, y que nosotros como Acasur visitamos otras expos y le podemos decir al pueblo de Pérez y León que la Expo PZ está a la altura de todas las expos del país, de Zapote, de Palmares, tal vez no es infraestructura, desgraciadamente tenemos la infraestructura más mala del país, pero sí tenemos una expos exitosa en afluencia de personas. Ceciliano dijo que durante los años que estuvieron al frente siempre dieron cuentas claras. Hemos sido una comisión auditada, una comisión municipal, inclusive por el tiempo pasado, solo el año pasado, fue mediante un convenio y hemos dado cuentas claras hasta el momento. Todo ese detalle de en qué se gastó la plata que se hizo ahí, lo tiene la municipalidad. Nosotros sentimos satisfechos de nuestra labor, de nuestra transparencia, no tenemos duda con eso. Sí, reiteradamente, recalcarle al Consejo Municipal y a don Jeffrey que no deje que no haya expo, que tome cartas en el asunto, que es muy importante para este cantón, para nosotros, para todos los ciudadanos, que haya una expo, porque perjudicaría mucho económicamente, muchas cosas. El presidente de Acasur precisó que independientemente que sean ellos o no los que asuman la organización, esperan que sí haya expo el próximo año.